Estoy calentando motores porque el pasito va alante y el pasito va atrás con Roberto Lugo y Luis Pericortiz aquí en la casa de Buenos Días. No ajustes sus televisores porque nosotros lo hacemos posible. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos felices, contentos, agradecidos de siempre ser presentes en nuestra segunda casa a Panamá. Oiga, es un gusto tenerlos a ustedes y sobre todo aquí cerquicita. Espérense para ver si se me pega un poquito más. Estamos ahí, estamos ahí, nos esperamos, nos abrazamos y todo, eso estamos aquí. Cuénteme, están con nosotros para lo que va a ser el próximo evento de Estarse Allá mañana, ¿no? Sí, mañana tenemos un espectáculo maravilloso y Roberto tiene los detalles. Sí, claro, bueno, estamos en la parcela 14 de Amador, donde vamos a estar presentando el maestro Luis Pericortiz con mi persona, una recopilación de canciones exitosas en todo lo que nosotros llamamos carrera musical. Aparte de eso va a estar el exentante de Sonora Ponceña Pichi Pérez. Sí, van a estar todos, ya pasaron por acá. El gran cantante Michael Stewart, que ya la gente lo sabe, va a estar también este Opaldo Román, que cantó en la Puerto Rico en Power y también con Nietzsche. Sí, pero lo más importante es que va a estar Roberto Lugo y Pericortiz con sí. Bueno, nosotros vamos a tirar todo eso del bohemio, timarín, de patita. A la hora, a la hora, a la hora. Ya, ya, que me quedo aquí bailando. Vamos a gozar, vamos a gozar. ¿Qué tal entonces ustedes? ¿Me acompaña a mí porque gozamos un poquito por ahí a mí mientras, don Roberto? Vamos a disfrutarle su voz. Oye, bueno, se le toca a usted, usted le va a dar permiso, ¿verdad? Me va a castigar. No, 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 él es. Usted me quiere castigar. Bueno, es que hicimos cara a usted, así que con ustedes para buenos días. Me llevo por acá a don Luis Perico, pero él va a volver y los dejo con Roberto Lugo aquí en Buenos Días. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cabellos rubios, tan brillantes como el sol, ojos azules que brillaban con amor, cuerpo pequeño que podía dominar, que con mis brazos arropaba yo su cuerpo. Mi pelo gris, apenas a ella la alcanzaba, aunque la amaba, ella es más joven que yo. Sus diecisiete abril escuros e inocentes, hizo que la gente destrozara nuestro amor. Por ser tan niña, sus padres se enteraron y todo acabó, juzgaron en mi edad una falsa información, pues para mi la edad está en el corazón. Por ser tan niña, fue mía y aunque ahora ya no puede ser, yo le enseñé el amor, la convertí en mujer, y para siempre está aquí en mi corazón. Y nadie gritará, que espere por su amor, vuelve mi niña. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, que yo te espero mi niña. Vuelve a mí, que yo te espero, tú eres mi sueño, mi anhelo y mi vida. Vuelve a mí, vuelve a mí, que yo te espero mi niña. Y pensar que nos amábamos en secreto, nos agarraron a la estupida.